Superlativas, el podcast de Carlota Corredera. Valeria, me hace muchísima ilusión que estés aquí. Y a mí… Porque te digo una cosa, si hay alguien superlativa en este país eres tú, ¿eh? Bueno, es que… O sea, a superlativas no nos gana nadie. A mí eso no. No sé, y además me encanta. Pero además, y cosa que te agradezco, tenía ganas de venir porque la primera vez que yo hice algo en Telenacional, venía currando en un programa de Toñi Moreno en Canal Sur y demás tiempo atrás, fue contigo en Hormigas Blancas en 2020 y me trataste tan estupendamente, lo pasamos tan bien. Pues es que fue maravilloso, es un programa maravilloso, ¿eh? O sea, lo hicimos en Hormigas de Camilo, de Lola Flores y de Rocío Jurado. Y me acuerdo que yo a veces disfrutaba más de los cortes de publicidad que nos teníamos a charlar, del programa que era también muy bueno, pero estábamos como bla, 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 porque no sé qué. Era muy guay. Bueno, a ver, tú eres una enciclopedia humana, ¿no? Que a mí me encanta además, una enciclopedia humana con patas, alta, muy alta. Pero fíjate, si tuvieses que presentarte a ti misma, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Valeria Vegas? Pues Valeria Vegas es una mitómana que ha hecho de su afición, su profesión. Esto hace poco me lo dijo una amiga y me gustó porque es verdad. Es decir, aunque hay realidades que las practicas todos los días y hasta que alguien no te para y te dice, si tú haces esto, pues es verdad. Y soy disfrutona también. Y disfrutona en el sentido de, pues ahora mismo, si esta flor es bonita, yo estoy disfrutando inconscientemente de qué maravilla de flores me has colocado hoy. Que nos reencontramos después de mucho tiempo y charramos, pues también lo disfruto. Que haya una paella, la disfruto. Que llego a casa a las 8 de la mañana con el rímel corrido, también lo disfruto. No, a ver, me encanta. Pues es que yo soy, vamos, yo creo que ser disfrutona es una virtud enorme. Total. Porque la gente que no sabe disfrutar la vida, uf, uf, y además se les nota. Sí, sí, lejos, 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 lejos. Bueno, a ver, tú no paras, no paras, porque nos tienes que contar un montón de cosas. Pero mira tú por dónde lo que tengo aquí. O sea, que esto, además, yo que soy también muy fan del True Crime como tú. O sea, me chifla. Vamos a ver. Qué bien. Atención. Tu primera novela, que no tu primer libro. Exacto. Tu primera novela, ¿vale? La mejor actriz de reparto. Y en la cubierta leemos una actriz en horas bajas, una asistente atrapada por la rutina, un crimen que les dará la oportunidad de redimirse. Esto es una fantasía. Te gusta, ¿no? Que se lo podías haberla creado tú. Te gusta, sí. Hombre, por favor. Sí, porque son muchas de mis obsesiones, ¿no? Yo creo que cuando escribimos, escribimos plasmando lo que te apetece leer. O yo por lo menos siempre hago lo que a mí me apetecería como espectadora, como lectora y demás. Y entonces aquí, a mí el mundo de las asistentas me encantan porque creo que son unas grandes confidentes, según cómo te lleves con ellas, ¿no? Y según cómo sea la asistenta en sí. Las actrices me fascinan, ¿no? Creo que son un género en sí misma, el mundo actriz. Y si le metes un crimen de por medio, pues ya entonces apaga y vámonos, claro. Bueno, pero me encanta porque he leído, claro, me he preparado la entrevista, como soy una profesional, ya tú sabes. Una profesional superlativa. No, y me encanta porque, claro, he leído que la inspiración para esta novela la encuentras en una noticia de Gracita Morales. De Gracita Morales. Por favor, Gracita Morales. Otra grande que no hay que olvidar, qué bien las que la saques a colación. Porque, pues, a ver, realmente fue una noticia de estas muy breves. Cuando fallece Gracita, yo no lo leo en el 95, cuando fallece Gracita, a lo mejor lo leo seis años después, ocho. Y cuentan, pues, que una asociación aísgeno que exista, aquella asociación que presidía Pilar Bardem, hoy en día Emilio Gutiérrez Cava, le pusieron una asistenta, ¿no? Y a veces ayuda de otras maneras, a veces puede ser económicamente, a veces, bueno. Y yo dije, ostras, qué curioso, ¿no? Que una actriz que se hizo tan popular a la hora de interpretar lo que se llamaban las chachas, ¿no? Las que tienen que servir, señorito. Las criadas que acaben, por una situación difícil económicamente, ayudándola, poniéndole una asistenta, ¿no? O sea, muy paradójico. Y, bueno, y entonces me apetecía, a partir de ahí, inventarme una historia. Bueno, el punto de partida es maravilloso, pero claro, es que es muy tú el punto de partida, ¿no? Que al final se juntan, pues, eso, mi pasión por las asistentas, mi pasión por Gracita y un true crime. Bueno, pues, ¿para qué quieres más? ¿Quién es para ti la mejor actriz de reparto? Hay muchas actrices de reparto que me fascinan. O sea, ahora mismo hay una actriz de reparto, vayan y búsquenla, o sea, la generación mucho más anteriores la ubicarán. José L. Román es una actriz divertidísima. Yo recuerdo que iba a Sálvame de vez en cuando, al deluxe, y muy, muy divertida. Y me parece una tía que tiene una viscómica de estas innatas, ¿no? Y que tendría que estar más reivindicada. Fíjate que ha rodado aún así con Pedro Almodóvar, con Paco León. Y hay muy buenas actrices en general de reparto, ¿no? Ahora mismo te diría, por ejemplo, me encanta Mona Martínez, Gracia Olayo, Belén Cuesta, que a veces son de reparto y a veces no lo son. Bueno, pero fíjate que al final una actriz como José L., que también he leído, que dices que es una roba planos, ¿no? Que es una mujer que cuando entra en plano, ¿no? Se lo come todo. No, no, o sea, atrapa a todo el mundo. Y claro, totalmente, porque a veces es de esas actrices que solo con hacer un gestito… Por lo menos yo ya digo, por favor, ya me ha ganado, ¿sabes? Ya me ha ganado. Da igual que esté haciendo de monja, de conductora de autobús, que en la mina, ¿sabes? Ya me ha ganado. Bueno, pues de momento. La mejor actriz de reparto, la primera novela de Valeria Vegas. O sea, no se puede vender mejor porque es que solamente tienes ganas de leer tela, porque además, yo os lo digo, os va a atrapar. Y es que además de llevártela a la playa, de verdad, tenéis que llevárosla y bueno, aquí está. Que bien, que te haya gustado. Hombre, me ha encantado. Vamos a hablar de que antes has escrito más libros. Esta es tu primera novela, pero has escrito más libros. Y además nosotros nos conocimos en unos juzgados, en unos juzgados de Plaza de Castilla, porque fuimos las dos a testificar en una historia, como lo puedes decir de otra manera, de Cristina, ¿no? Sí. La veneno. ¿Qué papel tiene la veneno en tu vida? O sea, ¿qué importancia tiene en la Valeria Vegas de hoy? ¿Y de tus casi 37 tienes? 37. 37 años. Pues fíjate, en la de hoy y en la de hoy, desde el momento, te iba a decir que apareció en mi vida y antes de que apareciese incluso. Porque es alguien que te cambia. Te cambia cuando no la conoces, ¿no? ¿Por qué? Porque te fascina ese volcán de mujer. Y luego porque la conoces y te vuelve a cambiar de otras muchas maneras, ¿no? Es decir, yo entiendo que la gente pensará como de, te ha cambiado hoy en día porque te ha otorgado una visibilidad o una popularidad. Efectivamente, ¿no? Es innegable y eso está ahí. Pero a mí ya me había cambiado antes de lo que ha percibido la gente o antes de que existiese una serie y demás. Hay algo en ella que a mí me sigue fascinando. Es verdad que ahora, afortunadamente, y me alegro, ¿no? Porque la finalidad bonita es esa, ¿no? En un país tan ingrato, donde a la gente se le olvida, donde los mitos acaban desapareciendo. Como una asistenta puesta por IceGem. Exacto. O una gracita. Pues la veneno está muy mitificada, ¿no? A raíz del libro, a raíz de la serie. Y oye qué bien, porque es lo que yo creo que ella deseaba y donde esté lo estará deseando. Lo estará disfrutando. Disfrutando, disfrutando, disfrutando. Pero, claro, esto hace que hoy en día hay mucha veneno todo el rato, ¿no? Y yo a veces necesito reencontrarme con la que yo conocía, ¿no? Y con la que yo conozco. Sigo diciendo que lo conozco porque, aunque no esté, sí que hay veces que la tienes tan presente, ¿no? Y las nuevas generaciones la han hecho tan presente que sigue estando ahí. Entonces, hay esa otra Cristina, ¿sabes? Que a mí me sigue despertando una sonrisa que ya no es la del meme solamente, ¿no? Es la de los recuerdos. Claro, pero fíjate que Cristina, bueno, yo la conocí también, ¿no? Y alguna te he comentado, bueno, yo he vivido noches en el Deluxe de auténtica locura. Porque, además, ella siempre llegaba a lo que conocíamos como el Sálvame Golfo, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo que Jorge, cuando estaba en el Deluxe, a partir de la una y media, dos menos veinte, decía... Me miraba como diciendo, no me pongas contenido, que no sea, de jijijaja y de mortero monedero y de risas porque yo ya no doy para más. No sé a qué hora es, ¿no? Entonces, esa era la hora de la Veneno. Que llegaba la Veneno, mira, yo además me acuerdo un día que se acababa de poner lo del balón del estómago, que había agazado un montón, que de pronto te recordaba mucho, además, ¿no? A la Veneno Mississippi. A la Veneno Mississippi, ¿no? Que llegó allí, que fue como que nos impresionó a todos y tal. Y es que era un polvorín de señores. O sea, era una mujer que era un polvorín. O sea, era pim, pam, pim, pam. O sea, una energía. Y la tele le daba mucha vida. Sí, sí, sí. No, ella se transformaba. Más allá de que haya ciertas personas de un entorno sanguíneo, por así decirlo, que digan, la tele le hizo tal. Bueno, la tele es una herramienta que tienes que saber utilizarla. Pero a ella, la destruyese o no, y no hablo de salud, me hablo desde los 90, también le daba mucha felicidad. Ella, una vez le confirmaba y es que iba a ir, se pasaba una semana diciendo a todo el mundo, voy a ir, tienes que verme. Y le daba vida, le daba, estaba muy contenta. Y además llegaba y se encontraba con maquilladoras que las conocía desde el año 96. Entonces imagínate lo que es encontrarte con gente que conoces de lustros y lustros atrás. Yo me acuerdo que me decía mucho respecto a Laura Golfa, decía, me ponen la última, porque saben que arrastro hasta el final la audiencia. Hombre, bueno, eso desde luego, porque las audiencias se disparaban. O sea, esto es una realidad que no, vamos, es que además no hay que maquillarla ni ocultarla. O sea, era una barbaridad, igual que era una barbaridad. O sea, evidentemente, una veneno, por ejemplo, por la tarde, pues hubiese sido directamente el cierre de Sálvame. De limón, del naranja y del frambuesa. O sea, porque eso era, o sea, esa boca era una metralleta. La verdad tenía que ser a partir de las 12. Sí, sí, exactamente, en horario tórrido ya, con los dos rombos o los tres o los cuatro. Pero fíjate una cosa que me impresionó muchísimo de ella. Un día se nos cayó por las escaleras del deluxe. Ay, me acuerdo, pobre, me acuerdo. Y ya se le quedó una herida para siempre en la pierna. Bueno, pues se hizo esa herida terrible y ella se levantó, como si no le hubiese pasado absolutamente nada. Se puso a dar la entrevista y en la puri nos enseñó el trompazo que tenía en la pierna. Y yo pensé, madre mía. Sí, sí, debió estar sangrando. Me acuerdo que era un vestido largo y no se veía. Sí, un vestido amarillo. Bueno, pues me impresionó muchísimo porque pensé, esta pobre mujer que está aquí, que dice, este es mi momento de gloria y a mí es que no me lo va a estropear ni la escalera ni nadie. Claro, no me lo quita nadie, tal cual. No, no, tal cual. Me impresionó muchísimo eso. Bueno, Cristina, decías antes, ¿no? Porque la gente me puede echar en cara, o sea, yo creo que todos estamos aquí, yo aquí y tú, aquí también sentada conmigo en superlativas, todos hemos empezado haciendo algo, ¿no? Todas, todas. Entonces yo creo que también este punto de, bueno, la veneno, pues a ti te ha dado y seguramente tú le has dado mucho también. Sí. Lo que pasa es que siempre lo quieren utilizar como para hacer daño, ¿no? Para hacer reprocharte algo, ¿no? Es como terrible eso, vamos. Sí, sí, o para reprocharte algo. Esto una vez me lo dijo la prohibida, ¿no? Travesti fabulosa, drag queen, para los restos. Entonces, que me dijo una vez, dice, bueno, Valeria encontró a la veneno, pero la veneno también encontró a Valeria, ¿no? Claro, claro que sí. Porque ya ha habido muchas cosas, muchísimas, que me he guardado, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Que hay gente que a veces no se guarda las cosas y ahí no entro. Hay gente que lo hace porque tiene que comer, porque tal. Pero ya ha habido muchas cosas a la hora incluso de plasmarlo en un libro, ¿no? De decir, esto no se va a contar, pero no te va a dejar bien, ¿sabes? Claro. Y esto mucha gente luego me lo reconoce. Me decía, ¿ha sido demasiado buena? O sea, como esta gente que quiere saber más y dice, se nota que le está… O sea, le pones tanto cariño o la… Bueno, pero la has protegido, ¿no? Mitificas tanto… Claro, claro, totalmente. Bueno, pero la has protegido porque ahí también yo creo que es muy difícil establecer la línea entre dónde está… Bueno, pues eso, al final tú eres la biógrafa y eres la biógrafa autorizada además por ella. Y hombre, yo creo que al final también en tu moral, ¿no? En la moral de cada uno está el contar hasta dónde y sobre todo pensando en o vender más libros o protegerla a ella y bueno, pues al final tú eliges, ¿no? Exacto, así es, tal cual. ¿Cómo crees que estará viéndote La Veneno ahora desde donde esté triunfando? Más allá de la serie, más allá de la serie La Veneno, porque tú eres mucho más que La Veneno, ¿no? Sí. Eso está claro. Y lo llevo con orgullo también, ¿eh? Sí, porque es un punto de partida del que no hay que renegar, pero que también hay que pensar en el futuro, ¿no? Y en todas las otras cosas que has podido hacer. Has dirigido una serie de Nadiuska. Sí. Has participado, bueno, sigues participando en medios, has escrito libros. ¿Tú cómo crees que estarías viviendo todo esto, Cristina? Pues lo he pensado mucho y lo he pensado tanto porque a veces cuando eres feliz o te llegan cosas buenas, también esto es una cosa muy mística, ¿eh? No entro ya ni siquiera, no tiene nada que ver con religiones, pero sí que creo a veces, ¿no? Yo tengo a ella allá arriba o en esa otra dimensión, también a mi padre, y siempre pienso que esa gente me está enviando cosas buenas, ¿sabes? No quiere decir que si te va mal alguien te esté enviando cosas malas, obviamente, pero sí que noto que ella llega allá arriba, se glorifica de alguna manera, se purifica de alguna manera y sabe, ¿no? El verse mitificada, ¿no? El decir, ostras, como este legado, ¿no? Que se ha dejado increíblemente, ¿no? Yo lo comparo mucho con Carmen de Mairena. La porcita Carmen de Mairena no ha tenido esa misma suerte, ¿no? No ha tenido, siendo un personaje igual de fascinante, que lo pasó igual de mal, porque le tocó vivir los años 50, los años 60, los años 70, claro, que Cristina los vive desde una infancia, pero la otra vivió toda esa ley de peligrosidad social y demás. Y por no haber tenido quizás una biografía en condiciones, una figura… Una valería nega. Bueno, no, es que tampoco quiero decirlo así, pero bueno… Pero el hecho de que alguien te haga una portada bonita, cuente la historia como tú quieres que te la cuenten y todo esto, pues eso hace que de repente, pues Carmen no tiene una placa, parece que no hizo nada y hizo lo mismo igual que Cristina, ¿no? ¿Tú consideras que la veneno es una de tus referentes o no? Sí, es una de mis referentes. Es una de tus referentes, bueno, porque podrías tener… Bueno, es que tengo muchas… Claro, sí, bueno, luego hablaremos de eso, porque quiero que me cuentes todas las vivas, las que no están vivas, las de aquí, las de allí. Pero es verdad que, bueno, tú también podrías decir, oye, pues es un personaje que le tengo muchísimo cariño, pero no es una de mis referentes. ¿Tú sería que la consideras? Sí, sí, es referente. Y eso también te lo reprochan a veces, ¿no? Y te dicen, es que… Pues la tibia que tiene ganas de ser una pesada y te escriben, ¿no? Y nos ponen ahí debajo. Pero no era un referente. ¿Por qué no sé qué? Y es como, no, no, cariño, es que los referentes no tienen por qué ser perfectos. Y lo que para mí es un referente, para ti no lo es. Yo no estoy diciendo que la veneno fuera la madre Teresa, ni que la veneno fuera un ejemplo de un montón de cosas. Bueno, ¿cómo se titula el libro? Ni puta, ni santa. Claro, que era la intención, como decir, chica, ni tan mala como la pintan unos, ni tan buena como a lo mejor la quiera pintar otra persona. Y a ella le fascinaba. Entonces, sí, bueno, sí, totalmente. O sea, se adecua para mí en muchas cosas a lo que considero un referente. Y Viviana también lo es. Viviana también lo es, claro. Viviana también lo es porque es que hay una cosa que es muy importante, que es la visibilidad. La visibilidad no la eliges, porque, claro, la manera de no elegirla sería no levantarte de la cama cada día. Es decir, que tú en cuanto sales por la puerta de tu casa, tú ya estás aportando esa visibilidad. Y puede ser más positiva o menos positiva. La de Viviana ha sido raudales, kilómetros de positividad. Una mujer sin ningún tipo de rencor, por eso el gremio periodístico la quiere tanto, ¿no? Un gremio que se ganó gota a gota y pulso a pulso. Y que no siempre ha sido justo con ella. Y que no siempre ha sido justo con ella. Por eso digo, y no ha sido justo desde la izquierda, desde la derecha. Es decir, desde la televisión, desde la prensa de hace 40 años. Y esa mujer, con ese tesón, dijo, como yo me voy a imponer por encima de todo. Me voy a imponer por encima del dolor, incluso del propio rencor, como te digo, que podría tener. Yo me acuerdo, hace muchos años, en aquel programa antecesora a Sálvame, que era Salsa Rosa. Sí. Que acudió, voy a decirlo bien poco, como el que ría al pobre. Rafa Camino, ¿no? Porque todo el mundo decimos Rafi Camino. Y este era el tema, que él dice, bueno, es que ya estoy harto que me llaméis Rafi Camino, le dice a un periodista, porque se ha pedido que me llaméis Rafa o Rafael Camino. Después de mucho tiempo. Y él reprocha y dice, porque ha habido una persona en este país que ha dicho que la llaméis Viviana Fernández, y todos la habéis respetado, Viviana Fernández. Es que será el premio de Viviana. Claro. Si Viviana mañana dice, soy doña Adelaida, lo que usted diga, señora. Claro. Yo me di cuenta, ¿no? Que ayer era el premio. Es decir, que este señor le hervía un poco la sangre viendo que, decir, estáis respetando a esta. Bueno, es que esa señora nos ha ganado día a día. Absolutamente. Y bueno, y ahí sigue. Y ahí sigue, claro. Porque fíjate que continúa, ¿no? Que fíjate que sí que tú has seguido muy de cerca estas ingratitudes que ha podido tener el público español con determinadas divas, ¿no? Y sin embargo yo creo que, a pesar de todo, ha sembrado y ha recogido, ¿no? Pero que todavía se mantiene y no es una persona que esté apartada, ¿no? No, no, para nada. Ahí sigue y con muchísima visibilidad. Total. ¿Recuerdas la primera vez que viste a Viviana? No sabría decirte la primera vez. Yo recuerdo que era este tipo de figuras tan populares que podías tener en casa la tele puesta el que me dices, ¿no? El programa de Belinda, Washington y Chapi, yo todo el rato, referencias. Y entonces de repente la entrevistaban porque estaba en un estreno, porque estaba en algo. Entonces, para mí, fíjate que la figura de Viviana es casi como la de Papá Noel. O sea, quiero decir que siempre ha estado ahí, ¿no? Como otras tantas. ¿Pero cuándo descubres que es trans y tú empiezas a atar cabos y a conectar con ella? Pues lo descubro en un momento en el que yo no era ni consciente de la palabra y me abrió un camino. Lo que pasa que, por cariño a ella, me lo voy a guardar en mi foro interno. Sí. Porque, bueno, no, porque es una historia un poco como… Es muy personal. Te hablo de que tenía yo 10 o 11 años, pero para mí es una historia muy bonita que tiene que ver con un compañero de colegio y demás y esto. ¿Tú has hablado con ella esto? No, no, no lo he hablado. No lo he hablado, no por pudor y tampoco quizás porque podría ser por no apurarla siempre. Porque es verdad que hay algo donde siempre, si te van con el mismo tema, yo entiendo que te canse. Es decir, si tú a María Jiménez le hablas siempre de su hija muerta, te va a decir, por favor, no más hablarme de mi hija. Te quiero decir, algo que para ti puede haber sido traumático o una situación, cuando se convierte en un RQR, es lógico que en qué moda. Y solamente hay que vivirlo, ¿no? Y quien no lo vive no es consciente. Pero no lo he hecho porque creo eso que la aburriría, ¿no? Es decir, porque se habrá cruzado. Es decir, si esta mujer va a cumplir el año que viene 70 años, pues la de veces que se habrá cruzado en la calle, en el taxi, en la puerta del teatro, me has cambiado mucho, me has ayudado. Y ella como buena acuario que es agradecida. Bueno, pues que más yo creo, pero fíjate, yo creo que en el fondo ella, por mucha gente que te lo diga, yo creo que para ella también tiene que ser una recompensa, ¿no? El decir, bueno, pues lo he pasado mal, he sido, bueno, pues la que ha dado muchos pasos adelante, pero, hombre, yo no lo sé, yo no lo he hablado con ella. Pero yo creo que eso a ella sí que le tiene que, de alguna manera, reconfortar. Claro, seguro, si es que Viviana no tiene tabúes. Que eso no sería que no sea hasta el moño del tema, ¿no? Claro, claro. Pero eso es otra cosa. Claro, totalmente. Pero es que ella no tiene tabúes, ¿no? Ella ha hablado muy claro y llegó un momento en el que dejó de porque se cansó y porque se dio cuenta que si estás todo el rato dando la misma explicación, como profesional no te valoran. Es decir, si tú has tenido un tema concreto el año pasado y te pasan 10 años preguntándote por esto, dirás, oye, ya está, estoy haciendo cosas nuevas. Absolutamente. Y yo ahí la entiendo y, vamos, hay que entenderlo perfectamente. ¿Tú te sientes un referente? No, no me siento. Quizás porque si miro hacia atrás, pues públicamente, ¿no? En cuanto a visibilidad, pues llevaría 5, 6 años como mis referentes. Son casi del inserso todas. Pues no me veo, pero sí que hay gente que te lo dice y todas las semanas hay alguien que te lo dice o que te lo hace saber y es agradable. ¿Qué te dicen? No, pues te dicen, me encanta cuando te veo en la tele. Le he contado a mi madre cómo soy porque te he visto en la tele. Me encantó la serie y qué bien lo que haces y tal. Incluso mujeres cis que te dicen, le voy a poner a mi hija Valeria, ¿sabes? Es maravilloso. Entonces, obviamente es agradable. No voy a ir con falsa modestia porque no. Pero lo que ocurre es que también no quiero sentir un peso, ¿sabes? Esto que ves de pronto que le pone a una, pues esto que has hecho ya no me gustas. Y no sé, pues es que yo no lo estaba haciendo para gustarte a ti, ¿sabes? Entonces yo, si ahora mismo dentro de un minuto cometo un error o digo algo donde alguien no empatiza, no piensa lo mismo, es culpa tuya. Yo no vengo aquí a que me voten. A ver, es que no siempre se elige el ser referente. No soy un partido, claro. Es que el ser referente no se elige, ¿no? Entonces a veces, bueno, pues es algo que es involuntario, pero que tampoco, que también es difícil pararlo. Sí, es difícil pararlo. Y es difícil, Carlota, el, el, es decir, cuando, si tú te crees demasiado que eres un referente, entras en este error de querer gustar a todo el mundo, ¿no? Y que yo creo que nosotras como superlativas nos hemos liberado de eso. Eso es imposible. Sí, pero bueno, pero hay que dar ese paso también, ¿eh? Hay que darlo, hay que darlo. Yo creo que crecí y maduré, de verdad, cuando fui consciente que no se le podía caer bien a todo el mundo, ¿no? Exacto, y es muy importante. Y es difícil, ¿eh? Y es difícil, es muy difícil. No cuando estás en los medios, incluso sin los medios, ¿no? La gente llega nueva a una comunidad de vecinos y quiere agradar. Y llegas a tal sitio, llegas al colegio, el primer día de colegio, es decir, quieres agradar porque vivimos en comunidad. Pero hay que liberarse de eso y entonces, por eso te digo que lo de referente, como te lo creas mucho o te adjudiques tú muchas etiquetas en positivo, oye, ojo que igual de repente este tipo de cosas te las comes peor. Pero fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Porque yo creo que lo que te resta es libertad. Porque si tú no te sientes referente ni nadie te hace sentir referente, pues eres más libre para equivocarte, ¿no? Y de la otra manera parece que tienes que ser perfecta las 24 horas, que no puedes cometer ningún error, que no puedes decir nada en el Twitter, que no puedes… Claro. Y es agotador. Claro. O sea, quiero decir, eso es un infierno. Total. Háblame de Nadiuska, que antes lo hemos nombrado. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Porque claro, ya no eres ni guionista, no, no, a lo menos de dirección. De dirección, sí, sí. Esto es un proyecto personal que yo dos años antes de la pandemia ya quería levantar y se truncó y demás. Y encontré una productora ideal que confiaba en mí, en la Vini a Producciones. Es para tres players, ya está terminado, ya está esperando que salga igual cuando se emita este… Ojalá. Sí, ya está. Hace muchas ganas de verla. Y porque Nadiuska es otra de esas fascinaciones, no tanto desde el ocaso, que es cuando yo la conozco, ella cae en esta situación, que la gente investiga en esta situación terrible, que acaba incluso en la calle en el año 99, que es cuando yo soy consciente, porque yo no viví la Nadiuska de los 70, pero cuando Indago es la que realmente me fascina, cuando este país, en cierta forma, era un poco más feliz gracias a sus estrellas, gracias a esas mujeres deportadas, a esas mujeres espectaculares. Entonces, me apetecía mucho reivindicarla. Yo tengo este punto extraño donde reivindico a este tipo de mujeres, para mí, maravillosas. Bueno, imagínate recuperar a Nadiuska, no creo que es una mujer, efectivamente, que también, al final, el darle su sitio a estas estrellas, yo creo que también es una cuestión de justicia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y fíjate, en el caso de Nadiuska es verdad que cuando una lleva 20 años fuera del foco, pues la gente se olvida con razón, lógicamente. Pero no debería ser así. En otros, es decir, en Francia tienen muy en cuenta a Dalida, y Dalida murió hace más de 30 años, ¿sabes? Y saben conservar, que entiendo, aquí también ocurre, ¿no? Tenemos otras señoras y otros artistas que ya no están y lo seguimos recordando. Pero Nadiuska fue la actriz más taquillera de los años 70. Era como la sex symbol por excelencia, que además tenía todo este mito, ¿no? Como que llegaba del frío, no era española. El nombre artístico que tenía. Trabajó con Fernando Fernández, con Pepe Sacristán, con Arturo Fernández, con Alfredo Landa. Mano a mano, tengo que decir, protagonistas, ambas partes. O sea, alguien fue, ¿no? Sí, sí. Y hay que rascar ahí y contar una historia que además apela mucho también a lo que es la salud mental. No, no, claro. Fíjate que ahora hablamos tanto de salud mental y yo estoy deseando. Y ella fue una precursora a la hora de hacerlo público y de contarlo. A mí me parece que me encanta. No tengo muchas ganas, así que por favor, 3Player, estrenadla ya, que necesitamos verla. Pues mira, precisamente hay un tema que siempre me resulta muy incómodo, hablar con las personas trans, que es el tema de la infancia. Y yo te voy a dar la opción. ¿Te apetece hablar de tu infancia o no? Porque debe ser también como lo de Viviana. Gracias, Viviana, porque gracias a ti soy quien soy. Sí, exacto. Esto es una entrevista a la carta, Valeria. Te lo digo con total libertad. Pues fíjate, yo, a ver, ¿cómo te diría? Yo no me importa hablar de mi infancia. Otras cosas como me percibiesen los demás y otras cosas como percibiese yo. Mi infancia no ha sido tan tremendamente complicada. Pero no lo digo porque sea complicada. Digo porque te apetezca hablar. Venga, vamos a ello. Te lo digo porque, mira, a mí, por ejemplo, has hablado de algo antes respecto también a Viviana, que yo también me siento muy identificada. Y es que yo una vez, en un momento dado, conté en una entrevista que había perdido a mi padre y a mi hermano, con muy poquita diferencia de tiempo, con un año de diferencia. Y cada vez que me sacan el tema en las entrevistas, ostras, es como, ¿sabes? Es como, efectivamente, como decías lo de María Jiménez, sin compararme con María, por favor. Pero es verdad que hay cosas que no te apetece y también depende del día. Unas veces te apetece y otras veces no. Entonces, quiero que seas completamente libre aquí en Superlativas para decir, ay, chica, pues es que no me apetece hablar hoy de mi infancia. No, sí, podemos hacerlo. Lo que te quiero decir es que es una etapa de mi vida donde prácticamente me he quedado con lo bueno, curiosamente. No sé si como, ya te estoy hablando, no sé si como terapia, que no sé en qué momento empecé a hacerla, o simplemente porque no fue tan mala como otra gente presupone, o como la de otra gente vivió. O la gente que ha vivido, ¿no? Hay una frase que me encanta que he leído en una entrevista tuya que dice, el día que lo dije en casa lo recuerdo como el primer día de mi vida. Sí, es verdad. O sea, que tienes en lugar de 37, tienes 17. Tengo 17, me podría quitar. Oye, también está muy bien. También está muy bien. Pero fíjate, yo en esto de la edad lo de cumplir lo veo maravilloso. Es que yo también soy muy... Tal y como vienen los tiempos que vienen, hombre, por favor. Digo, ostras, qué mal, ahora no, vuestras hijas, hijas, hijos, es lo que les espera, que bueno, que habrá cosas maravillosas. Pero yo si ahora tuviera 70 sería feliz. O sea, pero sí, tengo... De cierta forma puedo tener 17. Y fue un alivio. Y fue un alivio y no debería serlo, ¿no? Porque no estás contando un delito. Pero durante muchos años la sociedad, y la sociedad es todo. La sociedad es el colegio, es alguien que no te conoce de nada y se cruza en la esquina y te dice algo. Te está haciendo ver que hay algo malo, ¿no? Entonces, el decir, oye, esto es así, y a partir de mañana esto va a ser así. Si queréis me voy por la puerta o me quedo dentro. Y ese día te quitas una piedra enorme. No sé lo que son las piedras de la vesícula, pero debe ser como esto, ¿sabes? Esto era un pedrolo, ¿no? Un pedrolo. Un pedrolo, pero bueno, pero es verdad que también el alivio fue también por el recibimiento, ¿no? De esa noticia que supongo que sabrían. Sí, claro, claro. Porque evidentemente convivían contigo desde hacía 20 años, ¿no? Claro, claro. Y mi madre fue como, yo ya lo sabía. Y yo pues si lo sabía... ¿Por qué no me lo hiciste? A ver, mami, yo no sabía si tú querías decirlo o si no. Bueno, esas cosas pasan. Y ojalá que contar esto, al final, lo hacemos para que sirva para otras personas, ¿no? Porque a lo mejor ahora lo está viendo alguien que no tiene que ser una persona trans, una persona LGTB, simplemente lo está viendo alguien que el día de mañana será madre de una persona LGTB. Entonces esto que le sirva como herramienta. Si tú pudieses ahora, Emma, charlar con una niña o con un niño trans, ¿qué crees que qué te gustaría contarle, teniendo en cuenta que son niños, ¿eh? Y que tú también lo fuiste, fuiste una niña. Sí. ¿Qué le dirías? No sé si consejos es la palabra adecuada, pero... Sí, pero le diría que el presente se hace muy largo y luego el futuro es mucho, ¿no? Porque cuando vives en un momento de disconformidad, que puede ser por ese asunto o cualquier otro, el minuto a minuto se hace eterno, ¿no? Esto que cantaba Madonna de Time goes by so slowly, ¿no? Pues el tiempo pasa muy despacito y realmente vas a ver que queda mucho por delante y ese presente utilízalo para montar bien el puzzle, ¿no? Y para construirte, para ser un poco arquitecta de ti misma y que al final, al día siguiente, todo... Es decir, que eso no va a ser lo único malo, incluso le diría que te ocurra en la vida, ¿no? Malo en el sentido de una labor de día a día y de repente a lo mejor a los 40 también te ocurre algo tan trágico como perder a un padre, como perder a una madre, como enfrentarte a situaciones y demás y vas a tener que capearlas. O sea, que de alguna manera desdramatizarías. Sí, desdramatizaría. ¿Y a los padres también les dirías eso? Y a los padres también. Me ocurre mucho, ¿eh? Que voy a dar una charla a algún sitio o simplemente estás presentando un libro que nada tiene que ver y ya están los padres al final y te dicen, es que nuestra hija o nuestro hijo y tal. Y en ese momento yo, que fíjate, mi chico y algunas amigas me dicen, tú no has estudiado psicología, pero tienes ya el tercer... Por el tercer curso ya vas. Te convalidan, va. Me podrían convalidar, pero al final es esa especie como de inteligencia. Emocional, realmente. Y desdramatizo porque creo que como la vida es tan larga precisamente, como empiezas a dramatizar muy pronto, cuando valga la pena dices, ahora me pongo drama queen y tiro un plato contra la pared y lloro y desahógate. Sí, pero como caigas en ese bucle, ojo, porque entonces la vida se te va a hacer muy, muy complicada. Bueno, pues vamos a ir con la sorpresa que te tengo preparada. Vale. ¡Oy, oy, oy! ¿Tenemos la sorpresa preparada? Pues mira. Mira lozano. Te voy a presentar... No, me encantaría. Sale ahora detrás de aquí. No, a ver, te cuento. Te voy a presentar a la doctora Sorora. Ajá. Vale. Entonces, la doctora Sorora es una mujer que es experta en teoría feminista, es una gran merudita, una gran estudiosa. Y entonces, bueno, pues ella, aquí en Superlativas, receta, como es una doctora, ella receta dosis de feminismo, ¿vale? Vale. Y nos acerca a términos que a lo mejor, como, uff, de pereza. No, no. No hay que tener pereza nunca a nada que tenga que ver con la igualdad. Entonces, quiero que escuches atentamente porque yo creo que te vas a emocionar, porque yo creo que conoces a la doctora Sorora. Hola, Carlota. Hola, Superlativas. El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Esta frase, de la activista afroamericana Angela Davis, nos hace entender la necesidad acuciante de ampliar la lucha colectiva por los derechos más básicos, a veces simplemente por ser persona. Por eso quiero hablar del feminismo transinclusivo. Las mujeres trans se unen a las mujeres cis, aquellas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer coinciden en nuestra discriminación, la que sufrimos por género, por esa categoría social que nos hace ser consideradas seres de segunda categoría en este orden histórico creado por y para hombres. Pero es que, además, las mujeres trans sufren una discriminación extra, un castigo por saltarse las normas imperantes del binarismo. Estoy hablando de la transfobia. La transfobia, un concepto que no es acertado, porque fobia significa miedo, y las personas intolerantes que tienen transfobia no tienen miedo, simplemente destilan odio. En todos los lugares del mundo existe un mayor riesgo de violencia y marginación para las personas trans. La transfobia es una cuestión contra la que luchar desde el feminismo, porque sobre todo es una cuestión de derechos humanos. Ser trans no es una moda, ni algo que alguien pueda elegir, es simplemente existencia, una realidad más de lo que supone ser mujer. ¿Qué hacemos contra la transfobia? Pues contra la transfobia, la vacuna más valiosa es la unión de las mujeres, el apoyo a nuestras hermanas trans, desde el respeto, el feminismo inclusivo y la sororidad. Escuchémoslas, dejémoslas contar sus historias y repitámoslas nosotras para conformar una gran genealogía de mujeres trans, de las pioneras, valientes e imperfectas, como todas las mujeres imperfectas, como lo es también el feminismo. Sí, esto también es feminismo. Qué buena es la última frase, ¿no? En cuanto a la imperfección, ahora andamos. Bueno, conozco a la doctora, por supuesto, sí, 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 muy buena. Bueno, es que yo me emocioné cuando me mandó el audio y dije, bueno, pues yo creo que también, hombre, yo creo que es importantísimo lo que acaba de decir la doctora Sorora. Es muy importante, sobre todo, porque si estás reivindicando algo que consiste en la inclusión, que consiste en la igualdad, no puedes tampoco apartar a alguien. O sea, me parece como de base, ¿no? Yo no voy a… yo es que mi teoría es que no voy a pedir permiso. Que tú no me ves, me da igual, es que yo vivo de esta manera. No te hablo ya del verbo sentir, del verbo… no, 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 es que yo vivo de esta manera. Voy a vivir de esta manera y no pido permiso. Y punto. Porque soy tan consciente de que hace un siglo no podría haber sido así. De manera que no voy a pedir permiso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y por suerte creo que es una gran mayoría, el feminismo unido y el feminismo de aliadas, ¿no? Yo a veces creo que el enemigo no… Es que, a ver, en qué jardín me voy a meterte. El enemigo no es tanto, sino que hace mucho ruido en ocasiones, ¿no? Quiero pensar que hay más buenas personas que malas personas. Porque si esto no fuera así, estaríamos a tiros por la calle. Desde luego que sí. A mí me parece que es muy importante lo que acaba de decir la doctora Sorora, porque es verdad que dentro del feminismo, muchas veces lo ha dicho la ministra de Igualdad, hay diferencias, siempre la ha sabido, pero yo creo que hay una línea que no se puede traspasar, que es la de los derechos humanos, como decía la doctora. ¿Tú cómo has vivido toda esta polémica sobre la ley trans en el movimiento feminista? Pues la he vivido con cierta tristeza y resignación. Igual ahora nos está viendo y escuchando a alguien y se pensará que yo de esta ley obtengo algo, y de esta ley no obtengo nada, nada. Yo siempre digo que soy hija de una ley del 2007 que no hizo tanto ruido, porque en ese momento parece que no importaba nada, entonces no hizo tanto ruido, que esta ley trans es hija de esa ley y viene a apuntalar otras cosas. ¿Qué ocurre? Que yo la defiendo aunque fuera un ejercicio, es decir, yo soy un elefante y la defendería igualmente, yo defiendo la libertad de las personas y no me creo que una ley oponga, es decir, todas estas fake news que llegan, que no ocurren en 2007, entre otras muchas cosas, porque las redes no eran igual, no había este posicionamiento tan brutal, pues hacen mucho daño, obviamente, ¿no? Y creo que al final también las leyes están para sumar, nunca están para restar. Y además evolucionan y se cambian. Y prueba y error es una cosa sistemática en todas las leyes. ¿Qué es lo que me indigna? Pues fíjate que hay una ley que ha salido recientemente, que se llama la ley de la vivienda, y la gente de esta no debate nada. Y afecta mucho más que la ley trans, porque la ley trans, al número de porcentaje, somos un 0,1% de la población. Te quiero decir, no sé las cifras exactas, si son 10.000 personas, 8.000 o lo que sea, frente a un país de 40 y algo millones de habitantes. Pero la ley de vivienda, sí, si eres inquilino o si eres propietario, en algo te va a afectar. ¿Y por qué sucede eso? Pero de esta, que afecta a una gran mayoría, esta ha pasado por así. No, sucede porque es una vía para colar la transfobia. Claro, es decir, vamos a por esto, vamos a inventarnos que esto hacía daño, esto hace lo otro, hace no sé cuántos, y vamos a negar la autodeterminación, que es una manera de que fluya el odio, obviamente. ¿Cuál es, de todas las fake news y de todos los bulos que se han escuchado durante todos estos meses, cuál es el que te parece más hiriente? ¿O el más increíble? Que eso haya podido calar en gente, bueno, en gente con estudios, como digo yo. Sí, sí, es que todos me han parecido hirientes. El último de los últimos que vi eran dos mujeres no sé en qué deporte, tenía que ver con el contacto físico, y entonces alegaban que la que ganaba era una mujer trans, y luego se descubrió que no era una mujer trans, era una mujer mucho más corpulenta, porque afortunadamente las mujeres cis son muy plurales y también las hay corpulentas. Y entonces esto obviamente lo vendían en esta fake news, como, ¿veis? Le ha ganado entonces, que podría haber ocurrido también, pero ya estás dando, por hecho, estás haciendo que una mentira corra. Esta fue de las últimas que vi, y bueno, que vi cómo se destapaba la mentira. Y a veces simplemente no son las fake news. Las fake news tienen una consecuencia, y es que mientras tú y yo estamos haciendo esto, cuando alguien lo vea, ponga su comentario, ponga su piedrecita en el camino. Esas son las consecuencias a veces de blanquear ciertos discursos. Ese es el problema, que blanqueamos ciertos discursos de odio, y la gente se cree con derecho a que opinar es hacer daño. No, opinar no es hacer daño. Entonces, me parece, no sé, es que me parece peligroso. Y luego, además, una cosa muy bien como va apuntando la doctora, ¿no? Yo no sé si la gente lo ha captado. No es contra la transsexualidad, es contra las mujeres trans. Hay impresa cierta misoginia. A la gente no le molesta la ley trans por los hombres trans. En las películas y las series, antiguamente no se reían de los hombres trans. No había hombres trans visibles. Es la mujer trans la que molesta. O sea, esto es de manual. Total, absolutamente. Pero fíjate que Feijo ha dicho que derogará la ley trans y gobierna. Sí, y me parece un desacierto absoluto porque venir siempre a decir… Y además, me parece un desacierto porque vuelve a ser otra vez lo mismo. Haces que el delito de odio siga incrementando, ¿no? Porque lo que estás haciendo es la responsabilidad que tienes como político, fuese él o fuese quien fuese, ¿no? Estás queriendo, en cierta manera, sea tu intención o no, pero subliminalmente tú estás diciendo que estas personas están aprovechando, está ocurriendo algo, está eliminando, está perjudicando, porque va alrededor de unos verbos donde ya va en contra de la medicina, en contra de los padres, en contra de todo. La ley ya se ha empezado a hacer efectiva y el mundo no es tardiendo. Vamos a dejar que pase un año y vamos a ver si todo es tan terrible como dicen. Lo que ocurre es que esto siempre son palabras de oposición. Yo estoy muy triste en la política. Desconozco si existen otros países que imagino que sí. Pero esto de lo que ha hecho el otro, yo voy a destrozarlo, a mí me parece horroroso. Me parece un cachondeo increíble. Incluso aunque tú formes parte de esa oposición como votante, deberías decir, oye, ya está bien, esto no consiste en lo que ha hecho el otro, porque se traduce en todo. Este ha puesto un pino, yo se lo quito. El acerado, yo lo cambio. Todo el rato es lo que ha hecho el otro, venga el que venga y lo van haciendo. Y esto me parece una burla al ciudadano. Pues sí, pero bueno, fíjate que al final sigue habiendo agresiones. Este fin de semana veíamos una muy grave además en el metro de Barcelona. Y yo creo que hay una realidad que no se puede, que como tú dices, yo no voy a pedir permiso para ser ni para existir ni para nada, pero que hay realidades que yo creo que esa semilla del odio, hay dos opciones, que es o la apagamos o la encendemos y la propagamos. Entonces yo creo que también hay que tener mucha responsabilidad cuando se… No, no, muchísima, muchísima. Por eso he dicho, es que un cargo político tiene que tener mucha conciencia de lo que está diciendo. Y no decirlo solamente para atraer a un tipo de votantes que se mueve dentro de ese odio o le apetece creerse ciertas noticias. Vamos a hablar de cosas más agradables. Va, por favor. Que después nos hemos puesto así serias, pero bueno, es que en la ocasión lo merece. Sí, y yo creo que además hay cosas que hay que dejar… Pero quiero decirte que yo esto lo defiendo, yo entiendo que alguien piensa, claro. Ella lo defiende por la parte que le toca. No, es que no me toca ninguna. Es que también estoy en contra del maltrato animal. Y no soy perro ni gato. Es que creo que ahí está lo que es decir. La defiendo la ley o la ley o las personas o los discursos de odio como lo harías tú, sin necesidad de verte implicada. Pero es que también yo creo que es una cuestión de empatía, ¿no? Claro, es una cuestión de empatía, de lo que carecemos hoy en día muchísimo. Y además es una cuestión de empatía y es una cuestión que, por estadística, a todos nos vamos a cruzar con alguien en nuestro camino que tiene o un sobrino o una hija o un hijo que es trans. Yo, por ejemplo, eso es mi caso, ¿no? Entonces, cuantas más herramientas y más se hable de cómo abordar en el colegio, en los campamentos de verano, en los institutos… Quiero decir, cuanto más fácil se lo pongamos. Pero para ponerse lo fácil a las personas trans hay que tener herramientas. Y nos tienen que dar información a los padres y al resto de la sociedad. Y esa información no va solo, vuelvo a repetir, a las personas trans. Va porque el día de mañana esa gente que está escuchando tendrá un hijo, un sobrino o un vecino que sea una persona trans. Entonces tendrá que tener herramientas. Por eso las manifestaciones han crecido. Porque la gente que acude son aliados y aliadas. Son hermanos, son madres, padres, primos, vecinos. No es millones de personas LGTB. Claro. ¿Sabes? Por eso han crecido. Y fíjate, hay algo también que recalcaba ella. Esto no es una moda, que esto es una forma también muy desde según qué lados para atacar. Es que ahora es una moda, es que ahora es más fácil tal. Es que ahora hay muchos casos. No, es que ahora la gente ha ido perdiendo el miedo. Han habido los mismos casos en los años 60, pero no se podía visibilizar. Y no voy a caer en hacer un discurso simplista de la dictadura, porque sabemos lo que había y no se podía. Y si lo hacías, se aplicaban ciertas leyes y que no se podía. Es decir, tira, hay referentes en los años 60, hay visibilidad, no la hay, ni en los 70. Y lo que había, aún así, a duras penas. Entonces, ¿cuánta gente se ha muerto sin ser quien era? ¿No? Sin querer ser quien era. Seguramente incluso amargando a su alrededor o no amargando. Entonces, es que ha existido lo que ocurre, que ahora hay herramientas, que ahora hay información, por eso nos parece, o que de repente dices, ay, les parece, no, a mí no me parece, pero que dicen, ahora hay mucho y ahora… No, no, que ahora ocurre que la gente ha perdido el miedo y que la gente tiene ganas de contarlo y que las familias están mucho más preparadas y son mucho más empáticas. Sí, sí, yo creo que todo tiene que ver con la empatía, desde luego. Vamos a hablar de divas. ¿Ya no quedan divas? Quedan menos, sí. Yo creo que ya no quedan divas. Fíjate, confío mucho en Rosalía. Lo que pasa es que la quiero ver exponerse más públicamente. O sea, me gusta tanto que quiero verla dando una entrevista en televisión en abierto, por ejemplo. O sea, ¿a ti te gustaría que se enseñase su casa? Me encantaría, claro, ¿ves? O sea, ahí está, ahí está el punto. Y yo creo que ahora alguien nos está viendo y dice, pues yo pienso lo mismo. Si te gusta a alguien, quieres ver su casa, ¿sabes? Si quieres que diga más cosas, incluso para que meta la pata y empatizar desde su error también. Lo que pasa es que al final, claro, en las redes sociales tú controlas mucho lo que enseñas, controlas y tú decides, que evidentemente también es un poder que tienen los artistas, ¿no? Pero tú echas de menos el costumbrismo. Yo echo de menos el costumbrismo porque creo que, como decía Boris, es antropología social y te sirve mucho para identificarte o para repelerlo absolutamente. Antes hablabas de ingratitud. Los españoles hemos sido ingratos con nuestras divas. Sí, sí. Y no sé si es una cuestión de idiosincrasia pura y dura. No sé si es solo algo made in Spain. Pero sí porque cuando se han hecho mayores, porque ¡ay, fíjate esta! Es decir, todo esto ahora que reivindicamos la salud mental, el edadismo y todo, y que por fin le ponemos nombre y lo visibilizamos, ya lo estaban sufriendo ellas, ¿no? ¡Uf! ¡Sara Montiel! ¡Es que la Sara Montiel! Menos mal que ella se reía, ¿no? Ella en sus espectáculos. Bueno, ella hacía business, de hecho. ¡Claro, claro! Y se reía de todo ello. Y ahora lo ves y dices, afortunadamente, qué bien, Sara. Te digo Sara, como podrías ser otras muchas. No te puedo decir Lola porque murió hace 28 años, ¿sabes? Pero sí, ha habido mucha injusticia en torno a ellas. Es como que las queremos cuando están como esta flor, ¿no? Divinas. Cuando al día siguiente ya esta flor… A ver, te voy a hacer un juego, ¿vale? Venga. Me tienes que definir en tres palabras. A las siguientes divazas, que son todas unas divazas. Además, te encantan. Alaska. Alaska. Icono absoluto, absolutísimo. Es que me falta el tercera palabra. Sí, además es mi primer icono y el icono que me sigue acompañando. Ya te he dicho 28 palabras, lo siento. No te preocupes con Alaska. Con Alaska sabía que con tres no te ibas a quedar. A parte, ¿trabajáis juntas? Trabajamos juntas ahora en cine de barrio y creo que no se concibe culturalmente la historia de este país sin Alaska, ¿no? Tiene una trayectoria tan transversal, te quiero decir, que puede tocar Almodóvar, toca un programa infantil de niños como La Bola Cristal, radio, tele, prensa, las canciones… Ahora el cine de barrio. Exacto. Lola Flores. Lola Flores es la alegría eterna forever. Me encanta. Viviana. Viviana es la filósofa de España. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla es el folclore y el miarma, ¿no? Es decir, creo que es Andalucía para fuera de Andalucía. Muy bien. Gracita. Gracita, la actriz que alegraba a nuestros padres y a nuestros abuelos. Rocío Jurado. La gente estará diciendo, te habéis dicho tres palabras, no que hagas una frase, pero yo ahora mismo no estoy… Valeria es mi amiga y voy a hacer lo que le da gana con el juego. Claro, yo con agua me manejo mal, entonces… La próxima vez, por favor, cambiemos el líquido. Agua con misterio. ¿Quién nos ha dicho? Eh… Rocío. Rocío Jurado. Rocío Jurado. Bueno, el poderío absoluto. Poderío absoluto. ¿Ves? Ahí sí que no va a haber otra Rocío Jurado. Esa manera de interpretar, de salir a un escenario, de vivirlo, ¿no? Es que Rocío Jurado lo estaba viviendo. Cada canción es como que estaba poseída. Con muchas. Lola Flores igual. Es que vuelvo a tu pregunta inicial. No hay este tipo de divas. Sara Montiel. Sara Montiel es la exportadora del show business americano. Y con el tiempo cada vez me reafirmo más. El humor de Sara. Cómo ella a veces se parodiaba a sí misma. Aquel Marvel de los parada en TV. Todo el rato ella es el show business americano. Lo que perfectamente podría haber hecho Elizabeth Taylor o Shirley MacLaine. Guapísima, además. Bueno, yo recuerdo que a mí me impresionaba muchísimo verla de pequeña en las películas. Es que es una cosa impresionante. Era hipnótica, ¿no? Hipnótica. Y bueno, yo creo que de todas también, Carmen Sevilla. Yo creo que también es una belleza extrema. Marisol. Marisol. La libertad por encima de todo, ¿no? Cuando tienes esta seguridad en ti misma de decir que no y es que no. Esta misma seguridad que tengo yo para no pedir permiso. Y mañana no voy a cambiar. Ni voy a hacer un regreso atrás. Para que, como algunos critican de otras personas. No. Pues Marisol tiene esa maravilla, ¿no? De esa certeza. Esa coherencia, ¿no? Esa coherencia. Para mí ya es la persona. Yo creo que no hay nadie más coherente, ¿no? Total. Lina Morgan. Lina Morgan. Pues un poco como Grafita, ¿no? La persona que alegró a un país que todavía estaba un poquito tristón. ¿Cuál es tu pequeño gran placer, Valeria? Mi pequeño gran placer es tener ese día. Y si pueden ser dos seguidos, mejor. Donde no tengo que hacer nada. Es decir, que no tengo que irme a grabar la colaboración de la SER. Ni tengo que ir a grabar nada. Ni siquiera voy a estar contigo. Fíjate lo que te digo, que vengo con mucho gusto. Pero, te quiero decir, ese día, el día de casa. El día que pones una lavadora. Que yo soy muy maruja para eso. El día que pones una lavadora. Y entonces tienes un disco entero en casa puesto. Un podcast entero. Sí. Y cocinas. Y por la tarde quedas con alguien a brindar, pero que venga a mi casa. Yo es que soy muy de quedarme en casa. Soy muy casera. ¿Te gusta recibir? Me gusta recibir, sí. No soy una anfitriana súper perfecta. O sea, no soy la preisler, ¿sabes? Porque luego llegan y digo, ay, pues no. Pues Pepsi no tengo. Con la cola no te estoy como Pepsi. Que soy más de que eso. Esto no tengo y tal. Y luego bajo. Pero me gusta recibir, sí. Sí. A mí me gusta mucho. Soy muy casera. Para acabar, recomiéndanos un libro. Aparte de la mejor actriz de reparto. Que ya todo el mundo se lo vaya a meter en la maleta estas vacaciones. Recomiéndanos un libro. Además del tuyo. Las malas de Camila Sosa. Que ha sido toda una revolución literaria. La aprecio. La quiero muchísimo. Y me alegra un montón que alguien como Camila haya aportado esto a la literatura. Una peli. Una peli. ¿Cuántas pelis habrás visto tú? Un millón. Un millón no. Pero ojo que un día me he compuesto a pensarlo. Y a lo mejor, sin exagerarte, puedo haber visto en mi vida. Que obviamente no es nada en comparación con toda la historia del cine. Pero igual a lo largo me he visto 1500 películas a lo largo de mi vida. Es muy fuerte. Porque a veces para los trabajos, para documentar por artículo, me pongo a verlas. Y luego por gusto. Yo intento, fíjate esto. Escuché que también lo hacía Santiago Segura. Yo intento ver siempre una película al día. Todos los días una película. A veces me quedo dormida. Porque ya desde noche sí. Y a veces la repito. ¿A qué hora prefieres? Pues esto que voy a decir. Van a decir la gente. Esta mujer está loca. Y ocurre que me levanto muy pronto. Quiera o no. O sea, tipo a las seis de la mañana. Seis y media. Si ese día coincide que es un día que no tengo que hacer nada. Y dirán, aunque no tengas que hacer nada, ¿para qué te levantas a esa hora? Bueno, es mi reloj biológico y esto no se puede. Así es la vida. Le he intentado echar un pulso a todo. Menos a eso no puedo. Y entonces, pues esa hora me encanta. Fíjate. Porque me ocurre. Esto me pasa también con la lectura. O sea, que no sé si te ocurrirá que yo ya a las once de la noche no estoy igual de espabilada para consumir nada. Claro. Bueno, a ver, hay veces que te abres el libro, pero para acabar ese poquitín de sueño que te falta. Eso. Y dices tres páginas. El empujón. Eso. ¿Qué peli me recomiendas? Pues peli. Ostras, muchas. De hoy de siempre. De hoy de siempre. Mira, una que me flipa es La Comunidad de Álex de la Iglesia. Buenísima. Que está ahí Carmen Maura, está para comértela. Ese momento BVA, ¿no? Exacto, allá arriba y enganchado al caballo y con la maleta. Y todos los vecinos. Y Terele. Y Terele Pávez, que estaba tan bien, pero vamos, sublime, sublime. Esa es una peli que pueden pasar X tiempo, la vuelvo a ver, y siempre me saca la misma sonrisa en cada exacto momento. Es maravillosa. ¿Qué sería? ¿Qué sería parte de la tuya? ¿De las tuyas? ¿Por cuántas series has participado, de alguna manera? En Veneno, como asesora, en Vestidas de Azul, como guionista. Pero en Vestidas de Azul, que también, recordemos, este también es un libro muy interesante para que lo tengáis. Recuérdanos cómo se titula Vestidas de Azul. Vestidas de Azul, análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española. Me quedé a gusto. Te quedaste a gusto y cortito y sintético. Pero bueno, el título de librerías es Vestidas de Azul. Vestidas de Azul y Vestidas de Azul, los Javis. Exacto, han producido de nuevo una serie donde esta vez se plasma esa cruda realidad del colectivo trans, pero en los años 80. Vale, entonces ya tenemos, pero dinos una serie en la que no hayas participado. Una serie en la que no hayas participado. ¿Puedo irme a un clásico? Claro, ¿a qué quieras? Las chicas de oro. Es que las sigo viendo. Es impresionante. Está en Disney+, me encanta ir y es impresionante. Es impresionante. De hecho, fantaseo mucho con que me encantaría reunir a esas tres amigas, que no sé quiénes son todavía. O sea, si me pongo a pensar, alguna tendría ya. Y acabar juntas en un chaletito, en un adosado, conviviendo juntas ya de sexagenarias con nuestros problemas. Pues es una gran idea. Nosotros con mis amigas hablamos de creernos un Melrose Place. Total. Pero es un Melrose Place de oro. Un viaje. Un viaje. O un lugar en el mundo en el que te gusta perderte. California. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y lo sé que me encanta porque cuando me planteo, pues mira, vamos a ir una semana, 15 días a Estados Unidos, siempre mi chico me reprocha, pero no hemos ido nunca a Nueva York. Y es verdad, te voy a acabar yendo, ¿no? Si la vida me da tiempo. Pero te quiero decir. Pero el otro lado, desde que fui la primera vez, me atrae mucho. Y siempre repito, ¿no? Soy demasiado reincidente. Y soy consciente de que me atrae desde su decadencia. Desde el flamenco rosa en un jardín. Desde el tubo de los bomberos. Te gusta lo que hice. Claro, entonces tiene este punto kits. Que es atendible. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Entonces es que yo hablaría hasta el pasado mañana, ¿no? Bueno, y yo. Igual nos podemos quedar. Bueno, las superlativas. Aquí nos quedamos hablando ya. Bueno. Porque es que vamos a seguir hablando. Seguimos más y mejor. Tú sabes que vamos a seguir hablando. Hombre, claro que sí, porque aquí hay mucho detalle. Muchísimas gracias. A ti siempre, Carlos. A ti siempre, Carlos. Súper feliz verano. A ti siempre, Carlos. Súper feliz verano. Gracias.